¡Suscríbete al canal! El día de hoy vamos a continuar con la factorización de funciones trigonométricas, pero lo que vamos a ver va a ser el trinomio cuadrado perfecto. En otras palabras, el trinomio cuadrado perfecto lo vamos a factorizar, pero ahora con funciones trigonométricas. El procedimiento es exactamente el mismo. Si nosotros ya aprendimos a calcular raíces cuadradas, entonces ya podemos factorizar aquellas funciones que tengan una forma parecida al trinomio cuadrado perfecto. Entonces tenemos nuestro siguiente ejemplo. Coseno cuadrado de X más, veamos, sería más 12X. Bueno, no vamos. 12 coseno de X más 36. Este es nuestro primer ejemplo. Ya sabemos que empezamos con los más sencillos. Entonces, primero tenemos que verificar que sea un trinomio cuadrado perfecto. De entrada, sabemos que sí puede serlo porque se forma de tres términos. Entonces, ya que identificamos que este es un trinomio, porque tiene tres términos, debemos verificar si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Para eso, lo que nosotros hacemos es, a cada término que tenemos del extremo, le vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces, le vamos con este primer término. Raíz cuadrada de coseno cuadrado de X. ¿Esto a cuánto es igual? Escribimos la función trigonométrica, coseno de X, y dividimos el exponente de adentro, entre el índice de la raíz, 2 entre 2, 1. Luego, vamos con la raíz cuadrada del siguiente término. 36. Raíz cuadrada de 36 es 6. Entonces, de entrada ya vimos que estos dos extremos sí tienen raíces exactas. A continuación, lo que nosotros vamos a hacer es, que si nosotros multiplicamos estos dos términos por 2, nos debe dar el término de N. Y si eso se cumple, quiere decir que sí se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a hacerlo. Multiplicamos por 2 las dos raíces. 2 por 6 por coseno de X. Y esto es igual, 2 por 6, 12 por coseno de X, nos da 12 coseno de X. Y entonces, en este caso, verificamos que ese resultado nos dio lo mismo que el término de N. Por lo tanto, sí se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, podemos factorizar. Como se factoriza, escribiendo las dos raíces que calculamos, coseno de X, la otra raíz es 6. Como es un trinomio cuadrado perfecto, quiere decir que esto, pues lo vamos a elevar a la 2. Y el signo que une a estas dos raíces es el signo del término del medio. En este caso es positivo, aquí sería positivo. Y ya tenemos la factorización. Entonces, como pudieron observar, fue bastante sencillo. Vamos con otro ejemplo. Borramos esto. Y tenemos lo siguiente. Veamos. Tangente a la cuarta de X. Menos, digamos, 6. Tangente cuadrada de X. Más 9. Ahí está. Una característica importante del trinomio cuadrado perfecto, es bueno, con cualquiera que lo está batiendo con la ofensión estrella, no me te quedas, pero es con cualquiera, es que los signos de los dos términos, de los extremos, siempre deben ser positivos. El término del medio es el único que puede ser o positivo o negativo. Pero los dos extremos siempre deben ser positivos. Si alguno de estos dos no es positivo, seguramente por ahí debe tratarse de algún otro trinomio. Más adelante lo veremos. Pero bueno, siempre estos dos signos deben ser positivos. Y si son negativos, podemos factorizar un signo menos y convertirlos a positivos. Pero siempre, siempre, estos dos deben ser positivos. Entonces, ¿cómo le hacemos exactamente de la misma forma? Vamos a calcular raíz cuadrada de estos extremos. Raíz cuadrada de, el primer extremo, que es tangente cuarta de X. Y esto es igual, escribimos la función, tangente de X, y dividimos el exponente entre el índice de la raíz. Cuatro entre dos nos da dos. Y este resultado es el nuevo exponente. Ya tenemos la primera raíz cuadrada. Luego vamos por la segunda. Raíz cuadrada de nueve. Esto es igual a tres. Observamos que de entrada los extremos sí tienen raíces cuadradas exactas. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba final. Al multiplicar estas dos raíces por dos, nos debe dar esta misma cantidad, la que tenemos aquí en medio. Tenemos dos por tres por tangente cuadrada de X. Ahí está. Dos. Este dos, pues, es una cantidad que ya habíamos visto anteriormente. Y después son las dos raíces, esta y esta. Revisamos la multiplicación, dos por tres, seis. Por tangente cuadrada de X, nos da seis tangente cuadrada de X. Y observamos que este valor, efectivamente, es el mismo que tenemos aquí en medio. Entonces, quiere decir que este, esta expresión matemática, que también ya tiene secciones trigonométricas, se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, sí lo podemos factorizar, como se factoriza, en la siguiente forma. Escribimos las dos raíces. Tangente cuadrada de X. La otra raíz, tres. El signo del término del medio. Este signo que va aquí. Y bueno, no olvidemos que está elevado a la dos. Y entonces ya tenemos la factorización. Pueden observar que la metodología es exactamente la misma que nosotros habíamos visto con las variables que vimos en álgebra. Aquí no hay ningún cambio. Nada más lo único, pues, es que ahora tenemos funciones trigonométricas. Pero, ya estamos viendo que las funciones trigonométricas cada una se tratan como si fueran una variable más. El único que jamás cambia, pues, es el argumento. Se sigue conservando igual. Y, de ahí, pues, todo el procedimiento es el mismo. Calcular las raíces, multiplicar por dos, para verificar si se trata de un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, vamos a hacer un trinomio cuadrado perfecto. Y, de ahí, pues, vamos a hacer un trinomio cuadrado perfecto. Y, de ahí, vamos a hacer un trinomio cuadrado perfecto. Vamos con otro ejemplo. Voy a borrar esto. Tenemos lo siguiente. Veamos. Vamos a, este... Complicar un poquito las cosas. 9, menos 9, seno cuadrado de X. Luego, más 6, seno de X, menos U. Entonces, voy a borrar esto. Hasta la tinta les acabo de comentar que los términos de los extremos deben ser positivos. Y, luego, luego, ya les puse ahí términos negativos. ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo que podemos hacer para convertirlos a positivos. Porque, a veces, puede ser que sea un trinomio cuadrado perfecto. Pero, que está disfrazado y parece ser que no es. Entonces, en este caso, al analizar los términos de los extremos, vemos que son signos negativos. Sin embargo, podemos hacer algo para convertirlos a positivos y así se cumple esa condición de la que yo les había mencionado. ¿Cómo le hacemos? Lo que podemos hacer es factorizar un signo menos. Entonces, si yo factorizo el menos, ¿cómo me quedaría? Cada término lo voy a dividir entre este signo. Incluso no es necesario dividir todo el término porque nada más factoricé el signo menos. Entonces, nada más divido entre los signos. Menos entre menos nos da más. Y escribimos todo el término. Nueve seno cuadrado de X. Voy con el siguiente término. Divido los signos. Más entre menos me da menos. Y escribo el término. Seis seno de X. Y luego tengo el siguiente término. Voy a dividir los signos. Menos entre menos me da más. Y escribo ese término. Uno. Y entonces, al factorizar este menos, Los extremos ya se convirtieron a positivos. Y no modificamos nada la expresión original. Porque si yo multiplico este menos por cada uno de los términos, voy a volver a la expresión original. Vean. Menos por más nos da menos. Nueve seno cuadrado de X. Luego, menos por menos nos da más seis. Y finalmente, menos por más nos da menos uno. Vean cómo, si yo multiplico este menos por todo esto, Llegué a la expresión original. Entonces, Cuando vean que, Que aquí de los dos extremos, Tienen menos, Pues pueden factorizar ese signo menos, Y así ya, El signo se convierte en positivo. El problema va a ser, Ahora sí, Cuando sean signos diferentes. Por ejemplo, Que aquí sea positivo, Y aquí sea negativo. O al revés. Que aquí sea negativo, Y aquí sea positivo. Ahí sí ya va a ser el problema, Porque no se va a poder factorizar. Forzosamente, Los dos términos, Deben tener signo positivo. Entonces, Aquí sería más, Y aquí sería más. Y ahora sí, Ya factorizamos, Justo como ya sabemos hacerlo. Entonces, Calculamos la raíz cuadrada, De este término, Y del otro término. Vamos a ver, Si tienen raíces exactas. Entonces tenemos, Raíz cuadrada de, Nueve, Seno cuadrado de, X, Ahí está, Esto cuánto es igual, Vamos calculando, Raíz cuadrada por partes, Raíz cuadrada de nueve, Nos da, Tres. Y luego voy con la función trigonométrica, Raíz cuadrada de, Bueno, Escribo la función, Seno de, Raíz cuadrada de, Seno de X cuadrada, Escribo la función, Seno de X, Y divido, El exponente de adentro, Entre, El índice de la raíz, Entonces entre dos, Nos da uno. Y este va a ser, Este exponente. Ahora voy con la, Otra raíz cuadrada, La del otro extremo. Que tal, Pues es más sencillo. Raíz cuadrada de uno, Esto es igual, A, Veamos, Uno. No sé por qué me quedé pensando así. Ahora, A continuación, Lo que hacemos es, Estas dos raíces, Las vamos a multiplicar, Entre sí, Y también por dos, Para ver si nos da este término del medio. Dos, Por la primera raíz, Uno, Por la siguiente raíz, Tres, Seno de X, Que resultado nos da, Dos por una, Dos por tres, Seis, Seno de X, ¿Nos dio la misma cantidad del medio? Sí. Entonces, Quiere decir que si se trata de un trinomio cuadrado perfecto, Y por lo tanto, Si se puede factorizar. Entonces, Que no se nos olvide este menos, Que lo teníamos desde antes, Y ahora lo factorizamos. Escribimos las dos raíces, Tres, Seno de X, La otra raíz, Y el signo que tiene el término del medio, Es el signo que lleva, O que une a esos dos factores. Y bueno, Pues, Que no se nos olvide, Que está elevado al cuadrado. Y ya tenemos, El resultado. Entonces, Como pueden observar, Fue, Bastante sencillo. Fue exactamente lo mismo, Que habíamos visto, En ejemplos anteriores. Vamos con, Otro ejemplo. Vamos a ver todo esto. De hecho, Creo que este video, Es muy probable que quede cortito. Porque pues, Ya conociendo, Calcular raíces, Conociendo la multiplicación, Y conociendo bien, El, Este, El trinomio cuadrado perfecto, Este tipo de factorizaciones, Salen, Bastante sencillas. No son muy complicadas. Ahorita nada más, Es como para que vean, Que también con funciones trigonométricas, Se puede aplicar, La factorización del, Trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, Tenemos, El siguiente ejemplo. Veamos, 16, Seno a la cuarta de X, Menos, Veamos, 4 por 6, 24, 48, Seno cuadrado, Delgado de X, Coseno de X, Ahí está, Más, 36, Coseno cuadrado de X, Ahí está, Que estos ejemplos, Los estoy inventando, Como si va a salir del video, No crean que los traigo así preparados, Por eso luego me tardo, A ver, Que puedo poner, Este es nuestro siguiente ejemplo, Veamos, La entrada, Es un trinomio, Tiene, Tres, Elementos, Tres, Tres términos, Que están separados, Por un signo menos, O un signo más, Y también puede haber funciones, Como en este caso, En donde haya varias, Funciones trigonométricas, Ahora, Vamos a verificar, Bueno, Aparentemente, Si es un trinomio cuadrado, Perfecto, Porque, Pues son tres términos, Trinomio, Luego, Los dos términos, De los extremos, Son positivos, Entonces, Vamos bien, Ahora, Ya nada más, Nos faltaría ver, Si se cumplen esas condiciones, Que es, Calcular la raíz cuadrada, De todos estos, Y luego verificar, Si al multiplicarlas por dos, Nos da, El término del medio, Y entonces, Tenemos lo siguiente, Vamos con, Este primer elemento, Raíz cuadrada, De, Dieciséis, Seno a la cuarta de X, Seno a la cuarta de X, Ahí está, Vamos calculando la raíz, Como ya sabemos, Elemento con elemento, Raíz cuadrada de dieciséis, Nos da cuatro, Raíz cuadrada, De seno a la cuarta de X, Escribimos la función, Seno de X, Y dividimos los exponentes, El exponente de adentro, Entre, El índice de la raíz, Cuatro entre dos, Nos da dos, Y este exponente, Es el que nosotros tenemos acá, Vamos con, Bueno, De entrada ya vimos, Que este primer término, Pues si es, Este, Si tiene una raíz exacta, Vamos con el segundo término, Raíz cuadrada de, Treinta y seis, Coseno cuadrado de X, Ahí está, Esto es igual, Igual vamos elemento con elemento, Raíz cuadrada de, Treinta y seis, Nos da, Seis, Ah, perdón, Seis, No sé por qué escribir tres, Ahí está, Luego, Raíz cuadrada de la función trigonométrica, La escribimos, Coseno de X, Y para obtener el exponente, Dividimos el exponente de adentro, Entre, El índice de la raíz, Dos entre dos, Nos da, Y ya tenemos, La segunda raíz, También fue exacto, Ahora vamos a verificar, Si al multiplicar, Estas dos raíces, Por dos, Nos da, El término de en medio, Entonces, ¿Qué nos queda? Dos, Por, Cuatro, Seno cuadrado de X, Por, Seis, Coseno de X, Y esto es igual, Dos por cuatro, Ocho, Por seis, Cuarenta y ocho, Ahora multiplicamos, Las funciones trigonométricas, Como son funciones diferentes, O sea, Si tienen en su argumento, Pero son diferentes, Pues nada más vamos a juntarlas, Esta función, No tiene con quien multiplicarse, Entonces nada más la escribimos, Seno cuadrado de X, Y esta función, No tiene con quien multiplicarse, En el otro lado, Entonces nada más la escribimos, Coseno de X, Este término es igual al término del medio, Cuarenta y ocho, Seno cuadrado de X, Coseno de X, ¿Si? Entonces quiere decir, Que si se trata de un trinomio cuadrado, Perfecto, Por lo tanto, Vamos a, Factorizar, Veamos, Tenemos lo siguiente, Cuatro, Escribo la primera raíz, Cuatro, Seno cuadrado de X, Escribo la segunda raíz, Seis, Coseno de X, Coseno de X, Ambos términos, Van a estar unidos, Por el signo del término del medio, Que en este caso es negativo, Y bueno, Pues como es un trinomio cuadrado, Perfecto, Quiere decir que esto, Lo vamos a elevar al cuadrado, Y ya tenemos, La factorización, Entonces como pueden observar, Fue exactamente lo mismo, No importa cuantas funciones trigonométricas haya, Va a seguir siendo exactamente lo mismo, Vamos con, Otro ejemplo, Este es nuestro siguiente ejemplo, Seno cuadrado de X, Más, Coseno cuadrado de X, Más 6, Coseno de 2X, Más 9, Coseno cuadrado de 2X, A lo mejor pensarán, Pues hay términos que se pueden simplificar, Pero, Por ejemplo, Este, No se puede simplificar con este, Si se trata de la misma función, Pero el argumento es diferente, Entonces, No son términos semejantes, Aunque tienen el mismo exponente, No son términos semejantes, Porque el argumento es diferente, Aquí tenemos X, Y aquí tenemos 2X, Y habíamos visto que para simplificar términos, Lo que tenemos que hacer, Es, 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 Ver, Que los argumentos, Sean iguales, Casi, Casi, Que todo sea igual, Función trigonométrica, Exponente, Y argumento, En este caso, No está ocurriendo así, Por lo tanto, No se puede simplificar, Entonces, Este trinomio cuadrado, Perfecto, Ni siquiera es trinomio, Porque tiene, Cuatro términos, Pero, De todos modos, Dicen, Pues no sé cómo es, Pero tienes que factorizar, Por trinomio cuadrado, Perfecto, Y nosotros, Bueno, Entonces, Cuando esto ocurra, Lo que pueden hacer, Es utilizar, Identidades trigonométricas, Por ejemplo, Tenemos, La siguiente identidad, Donde le escribo, Acá, Seno cuadrado de X, Más, Coseno cuadrado de X, Es igual a 1, Esta identidad, Ya la habíamos mostrado, Pero, Entonces, ¿Qué me quiere decir? Que la suma, De, Seno cuadrado de X, Más, Coseno cuadrado de X, Me da como resultado, 1, En nuestra expresión original, Tenemos algo parecido, Si, Si se dan cuenta, Aquí tenemos, Esta misma suma, Seno cuadrado de X, Más, Coseno cuadrado de X, Entonces, Lo que hacemos, Es, Para simplificar, El número de términos, Vamos a aplicar, Esta identidad, De, Seno cuadrado de X, Más, Coseno cuadrado de X, Es igual a 1, Lo vamos a aplicar aquí, Entonces, Aquí tenemos, Esta suma, Seno cuadrado de X, Más, Coseno cuadrado de X, Lo que vamos a hacer, A continuación, Es, Esta suma, Que yo tengo acá, La voy a sustituir, Por lo que tengo acá, Vean, Esta misma suma, Me dice, Que es igual a 1, Entonces, En vez de escribir, Esta suma, Que es lo que tengo, En esta identidad, Voy a sustituirlo, Por lo que es igual, Ahí está, Es como si, Esta identidad, La pasara, A mi expresión, Seno cuadrado de X, Más, Coseno cuadrado de X, Seno cuadrado de X, Más, Coseno cuadrado de X, Es igual a 1, Entonces, En vez de escribir esta suma, Voy a escribir a lo que es igual, Más, Y bueno, Todo lo demás, Pues lo que continúo escribiendo, 1, Más, 6, Coseno de 2X, Más, 9, Coseno cuadrado de 2X, Ahí está, Y vean, Que he reducido, La expresión, Aplicando identidades trigonométricas, A, Una expresión, Que solamente, Tiene 3 términos, Y entonces, Si se trata ahora, De un trinomio cuadrado, Perfecto, Como les había comentado, Cuando vimos estas identidades, Les dije, Ahorita de momento, Pues nada más es de, Pues conozcanlas, No tienen ninguna aplicación, Más adelante, Las vamos a ver, Aquí están, Las aplicaciones, Todas esas identidades, Las vimos, Para poder reducir, Expresiones matemáticas, Y entonces, Ya vimos, Que ahora si se trata, De un trinomio cuadrado, Perfecto, Ya vimos, Que el signo, En los extremos, Es positivo, Entonces vamos a verificar, Si cumple, Las condiciones, Entonces, Primero, Raíz cuadrada, El primer término, Raíz de 1, Es igual a 1, Luego, Raíz cuadrada, De este término, Raíz cuadrada, De 9, Coseno cuadrado, De x, Perdón, Coseno cuadrado, De 2x, Y esta cuando es igual, Raíz cuadrada, De 9, 3, Y luego, Coseno cuadrado, De 2x, Es, La función, Coseno de 2x, La escribimos tal cual, Y ya nada más, Superamos los exponentes, El exponente de adentro, 2, Entonces el índice de la raíz, 2, Y esto es igual a 1, Ahora vamos a verificar, Que al multiplicar, Estas dos raíces, Entre sí, Y por 2, Nos da el término del medio, Y entonces, Que nos quedaría, Lo siguiente, Le damos 2, Por esta raíz, Por esta raíz, 3, Coseno de 2x, Esto es igual, Veremos, 2 por 1, Por 3, Nos da 6, La función trigonométrica, La escribimos tal cual, Coseno de 2x, Recuerde, Que el argumento, Es intocable, Es decir, Ninguna operación, Le va a afectar, Para que no se vayan, Con la finta, De que vamos a multiplicar, 2 por 3, Por 2x, No, En todo momento, Los argumentos, Se escriben, Siempre igual, Bueno, Este término, Nos dio el mismo, ¿Usted del medio? Sí, Entonces, Quiere decir, Que si se trata, De un trigonomio cuadrado, Perfecto, Por lo tanto, Vamos a, Factorizar, Escribimos, El primer factor, 1, Escribimos, El segundo factor, 3, Coseno de 2x, Ambos factores, Van a estar unidos, Por el signo, Del término del medio, Este es el término del medio, Es positivo, Entonces, Va a ser el mismo signo, Y finalmente, Lo elevamos al cuadrado, Y ya tenemos, La factorización, Entonces, Como pueden observar, Fue exactamente lo mismo, Que hicimos en los ejemplos anteriores, Nada más que ahora, Aplicamos identidades trigonométricas, Vamos con, Otro ejemplo, Este es nuestro siguiente ejemplo, 1 más, Con tangente cuadrada de x, Más, Coseno cuadrado de x, Más seno cuadrado de y, Más 2, Cosecante de x, Entonces, ¿Cómo le hacemos? Exactamente de la misma forma, De entrada, Vemos que no es un trinomio, Tiene ahora, Hasta 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5, Entonces, Lo que vamos a hacer, Es buscar, Como ir simplificando, Con identidades, En este caso, Pues para que fuera más, Fácil visualizarlo, Puse los términos juntos, En los que se les puede aplicar, Algunas identidades, Por ejemplo, En este primer caso, Tenemos la siguiente identidad, Hay una identidad, Que dice, Cosecante, Cuadrada de x, Es igual a 1, Más, Cotangente, Cuadrada de x, Esta igual, Ya la habíamos visto anteriormente, Ahí está, Déjenme ver si se ve, Sí, Sí, sí se ve, Es que por el reflejo de la luz, Que estalla, Llega la luz, Choca aquí, Rebota, A veces hace que no se vean aquí las cosas, Pero sí, Sí se ve, Entonces, Entonces, Vean, Tenemos aquí esta identidad, La podemos aplicar en esta parte, Entonces, Tenemos en nuestra expresión, Esta suma de términos, Y si se acuerdan las identidades que habíamos visto, Esta suma de términos, 1 más cotangente, Es igual, A cosecante cuadrada de x, Entonces, Lo que hacemos es, Esta suma, La vamos a sustituir por su identidad, O por su resultado, Y que nos queda, Lo siguiente, Vamos a cambiar esta suma, Por aquello a lo que es igual, Cosecante cuadrada de x, Ahí está, Luego, Vean, Aquí tenemos, Con azul mejor, Aquí tenemos otros dos términos, Con los que nosotros ya habíamos trabajado anteriormente, Entonces, Tenemos una identidad, Que relaciona a estos términos, Sí, La identidad trigonométrica, Es la siguiente, Coseno cuadrado de x, Más seno cuadrado de x, Es igual a 1, Entonces, Lo que vamos a hacer es, Esto que tenemos aquí, Lo vamos a cambiar, Esta suma la vamos a cambiar, Por el resultado, Por aquello a lo que es igual, Entonces, Coseno cuadrado de x, Más seno cuadrado de x, De acuerdo a esta identidad, Es igual a 1, Entonces, En vez de escribir esta suma, Vamos a sustituirla, Por aquello a lo que es igual, Más 1, Y aquí esta función, Pues la dejamos tal cual, Más 2, Consecante de x, A esa pues no le podemos hacer nada, Y vean, De una expresión de 5 términos, Hemos reducido gracias a las identidades, A una expresión únicamente de 3 términos, Más, Y más, Esto es lo nuevo, De la factorización de funciones trigonométricas, Los videos anteriores, Pues ya eran cosas que sabíamos hacer, Lo nuevo es ver como nuevamente, Aplicamos identidades trigonométricas, Para simplificar aún más, Ahora bien, Vamos a, Cambiar los términos, Para que sea más fácil manipularlos, Entonces, Como nos quedaría, Así, Consecante cuadrado de x, Más 2, Consecante de, Ah bueno, Aquí me falta una c, Consecante de x, Ahí está, Más 2, Consecante de x, Más 1, Lo único que hice, Pues fue que invertí, Estos órdenes, El orden de estos términos, Entonces, Esto es igual, Esto es igual, Ahí está, Y ahora sí, Ya podemos ver, Si se trata de un trinomio cuadrado, Perfecto, Y por consiguiente, Factorizar, Tenemos lo siguiente, Calculamos la raíz cuadrada, Del primer término, Raíz cuadrada de, Consecante cuadrada de x, Y esto, ¿Cuánto es igual? Escribimos la función, Consecante de x, Y dividimos, El exponente de adentro, Entre el índice de la raíz, 2 entre 2, Nos da 1, Este es, El exponente, Vamos con, El otro extremo, Voy a borrar esto, Entonces, Raíz de 1, Esto es igual, A 1, Que raíz tan difícil, Ahora, Vamos a verificar, Si al multiplicar, Estas dos raíces, Nos da, El término del medio, Bueno, A multiplicarlas, Entre sí, Y por 2, 2, Por la primera raíz, Por la segunda raíz, Consecante de x, Y entonces, Esto nos da igual, 2 por 1, 2, Por este coeficiente, Es 1, 2, Consecante de x, Medio el mismo término, Que el del medio, Si, Entonces, Si se trata de un trinomio cuadrado, Perfecto, Por lo tanto, Podemos factorizarlo, Y como lo factorizamos, Justo como ya hemos visto, Veamos, Escribimos las dos raíces, La primera, Que sería esta, Consecante de x, La segunda, 1, Y esto, Lo elevamos, Al cuadrado, El signo de, Adentro, Que une los dos términos, Es el signo del término del medio, Más, Y ya tenemos, El resultado, Entonces, Como pudieron observar, Fue, Bastante sencillo, Fue lo mismo, Que hayamos visto, En, El ejemplo anterior, La vemos, Donde se puede aplicar, La identidad, Y a partir de ahí, Obtenemos los resultados, Vamos con, Otro ejemplo, Vamos a complicar, Un poquito más las cosas, Vamos a seguir, Usando estas mismas identidades, Pero vamos a aplicar, Todavía más factorizaciones, Para poder realizar, El trinomio cuadrado, Perfecto, Este es nuestro siguiente ejemplo, 9 secante cuadrado de x, Menos 9, Más 16, Coseno cuadrado de x, Más 16, Seno cuadrado de x, Menos 24, Tangente de x, Ahora si parece, Un poquito más complicada, La expresión, Pero no, Van a ver como va a ser, Igual de sencillo, Entonces, Que es lo que hacemos, En este caso, Igual, Vamos a ir buscando, Identidades trigonométricas, Como habíamos visto en la algebra, Puede haber ocasiones, En las que, En una sola expresión, Tengamos que aplicar, Varios métodos de factorización, Pues exactamente, Lo mismo va a ocurrir aquí, Hay más de un, Método de factorización, En esta expresión, Entonces, Ahí están las identidades, Nada más que tendríamos que realizar, Factorizaciones previas, Para poder encontrarlas, Entonces, Les vuelvo a decir, La expresión es, Nueve secante cuadrada de x, Menos nueve, Más dieciséis, Coseno cuadrado de x, Más dieciséis, Seno cuadrado de x, Menos veinticuatro tangente de x, De entrada, A lo mejor hay una, Que podrían identificar, De inmediato, Esta, Vean, Coseno cuadrado de x, Más, Seno cuadrado de x, El problema ahí, Es que tiene un coeficiente, Entonces, No, Este, Pues no podemos sustituirla directamente, ¿Se acuerdan de la expresión, De la suma del coseno y el seno? Bueno, Elevamos al cuadrado, Era así, Coseno cuadrado de x, Ahorita lo escribo, Lo estoy escribiendo rápido, Nada más para explicar, Es algo, Por eso, Está, Ahí se va, Coseno cuadrado de x, Más seno cuadrado de x, Es igual a uno, Observen, El coeficiente, Era uno, Sin embargo, Aquí el coeficiente es dieciséis, Entonces, No podemos sustituirlo directamente, Tenemos que hacer algo, Si se dan cuenta, El coeficiente es el mismo, Tenemos un coeficiente común, Entonces, ¿Qué podemos hacer? Factorizarlo, Y seguramente, Si lo factorizamos, Ya podríamos aplicar, Esta identidad, Ahora bien, En esta expresión, Si se dan cuenta, Está ocurriendo lo mismo, Como que todavía no es un poquito visible, Que ahí haya una identidad, Sin embargo, Tenemos el mismo número, Nueve y nueve, Entonces, Seguramente, Si nosotros factorizamos el nueve, Nada más en esto, En estos dos términos, Quizá, Podamos llegar, A una, A una identidad trigonométrica, Entonces, Vamos a hacerlo, Vamos a, En este par de términos, Podemos, Podemos factorizar el nueve, Un nueve, Que se repite, En estos dos términos, Vamos a factorizarlo, Que era lo que hacíamos, Ese factor común, Lo escribíamos afuera, Con ver, Y luego, Cada término, Lo dividíamos, Entre ese valor, Nueve, Secante cuadrada de X, Dividido, Entre nueve, Y esto es igual, Este es el valor, Que yo saqué, Nueve con nueve, Se cancela, Y me queda como resultado, Secante cuadrada de X, Ahí está, Secante cuadrada de X, Luego, ¿Qué más estuvimos haciendo? Pues vamos ahora, Con el siguiente término, Menos nueve, Lo dividimos, Entre este número en común, Nueve, Con todo y signo, Menos entre más, Menos, Nueve con nueve se cancela, Y me queda uno, Este es el valor, Que iría aquí, Menos uno, Ahí está, Entonces ya factoricé, El nueve, En esta pareja, Voy con la siguiente pareja, ¿Qué número en común tiene? El dieciséis, Entonces, Es el que voy a escribir a continuación, Más dieciséis, Como si no estuviera, Todo lo demás, Y ahora, Como nada más quiero factorizar, Esta pareja, Lo que voy a hacer, Es cada término de, Nada más, Cada término de esa pareja, Que tiene este dieciséis en común, Lo voy a dividir, En este valor, Entonces, Por eso les digo, Hagan de cuenta, Que esto no existe, Que esto no existe, No solamente quiere factorizar esta expresión, No solamente quiere factorizar esta expresión, Pues es lo que hacemos, Dividimos cada término, Entre, Entre, El número en común, Que acabamos de sacar, Entonces sería, Dieciséis, Coseno cuadrado de X, Entre dieciséis, Que es el número que saqué, Y tenemos, Más entre más, Nos da más, Dieciséis con dieciséis, Se cancelan, Y nos queda, Coseno cuadrado de X, Voy con el siguiente término, Nada más de esta pareja, Que estoy factorizando, Dieciséis, Seno cuadrado de X, Dividido entre, Este número que yo saqué, Dieciséis, Divido, Signo con signo, Más entre más, Me da más, Dieciséis entre dieciséis, Se cancela, Y me queda nada más, Seno cuadrado de X, Y este valor, Es el que va aquí, Más, Seno cuadrado de X, Ahí está, Veo, Tanto verde, Como que se pierde todo, Entonces nada más lo voy a poner aquí, De colores, Más, Aquí paréntesis, Y aquí paréntesis, Aquí paréntesis, Y aquí paréntesis, Ahí está, Ya como que ahora sí se doy, Un poquito la diferencia, Y este término, Pues, No le puedo hacer nada, Lo voy a dejar tal cual, Veinticuatro, Tangente de X, Y ahora sí, Que hace un poquito más amigable, Esta expresión, Tenemos lo siguiente, Veamos, Aquí podemos aplicar una identidad, Sí, Hace tiempo, Habíamos visto la siguiente identidad trigonométrica, Tangente, Tangente, Tangente cuadrada de X, Más 1, Es igual a, Secante cuadrada de X, Pues, Pues no se parece mucho que digamos, Porque aquí la secante, Esta identidad está solita, Y aquí tenemos menos 1, Y ahí dice más 1, No se preocupen, Lo que hacemos, Pues es despejar, Este más 1, Que tenemos aquí, Vean que ocurre, Cuando lo pasamos del otro lado, Como quedaría, Tangente cuadrada de X, Es igual a, Secante cuadrada de X, Entonces, Este más, Pasa del otro lado como menos 1, Y vean, A partir de esta identidad que ya vimos, Llegamos a esta expresión, Secante cuadrada de menos 1, Secante cuadrada, Perdón, Secante cuadrada de X, Menos 1, Secante cuadrada de X, Menos 1, Entonces vean como, Ahora si, Ya tenemos, Esta misma identidad, Entonces, En vez de escribir esta operación, Voy a cambiarlo, Por lo que yo tengo aquí, Que es 9, Tangente cuadrada de X, Ahí está, Ahora, Voy, Con lo siguiente, Más 16, Ahí está, Que tengo, Algo similar, Vean, Tengo coseno cuadrado de X, Más, Seno cuadrado de X, Que es esta identidad, Aquí si es de forma directa, Entonces, En vez de escribir este resultado, Voy a escribir, A lo que es igual, Voy a cambiar esta suma, Que tengo acá, Por este resultado, Sería 1, Y continúo, Escribiendo todo lo demás, Menos, 24, Tangente de X, Entonces, Vean, Como a veces, Las identidades, Están ocultas, Que tenemos que hacer, Hacer factorizaciones, Para poder, Aplicarlas, Y a partir de aquí, Pues ya resolvemos, Justo como ya sabemos, Vamos a, Eliminar esos paréntesis, Multiplicando este número, Por, Lo que tenemos adentro, 9 por 1, Nos da 9, Tangente cuadrada de X, 16 por 1, Nos da más 16, Menos 24, Tangente de X, Y vean, Como ya, Esta expresión, Que era muy complicada, Ya la hemos reducido, A un trinomio, Justo como los que ya conocemos, Y entonces, Pues nada más, Vamos a, Reacomodarlos, Sería, 9, Tangente cuadrada de X, Menos, 24, Tangente de X, Más, 16, Y entonces, Vamos a calcular, La raíz cuadrada, Raíz cuadrada de este término, Justo como ya sabemos, Y luego la raíz cuadrada de, Este término, Y entonces, Que nos queda, Raíz cuadrada de, 9, Tangente cuadrada de X, Ahí está, Esto es igual, Raíz cuadrada de 9, 3, Raíz cuadrada de tangente cuadrada de X, Escribimos la función, Tangente de X, Y dividimos los exponentes, El de adentro, Me entra el índice de la raíz, 2 entre 2, Nos da 1, Y entonces, Ya tenemos, La primera raíz, Vamos con la segunda, Raíz cuadrada de 16, Esta sí ya es, Más sencilla, Y eso nos da como resultado, 4, Ahora, A continuación, Pues ya, Sí simplificamos todo, Pero tenemos que ver, Si se trata de un trinomio cuadrado perfecto, Que tal si no lo es, Entonces, Para eso, Tenemos que multiplicar, Las dos raíces, Entre sí, Y por 2, 2, Por esta raíz, Por, La siguiente raíz, 3, Tangente de X, Y esto es igual, 2 por 4, 8 por 3, 24, Y la tangente de X, Como nos lleva aquí multiplicarse, La dejamos tal cual, Tangente de X, Este término, Es el mismo que el del medio, Sí, 24 tangente de X, Pues quiere decir, Que si se trata de un trinomio cuadrado perfecto, Por lo tanto, Si se puede factorizar, Como trinomio cuadrado perfecto, Entonces, Ya nada más, Escribimos las raíces, 3, Tangente de X, Y la otra, Que es 4, Bueno, Con rojo, En medio, Va el signo del término del medio, Y es menos, Y bueno, Pues elevado al cuadrado, Y ya tenemos la factorización, Como pueden observar, Si fue sencillo, Porque no nos sacamos nada de la manga, No fue así de, De a por, Ah, Nada más porque yo quiero, Voy a cambiar de repente, Mágicamente, Dar resultados, No, Solamente aplicamos, Un poquito de álgebra, De hecho esta parte de trigonometría, Pues algunos, Este, Lo conocen como, Álgebra de funciones trigonométricas, Precisamente, Porque nosotros estamos aplicando, Todo lo que vimos en álgebra, Ahora, A estas funciones, Como sumarlas, Restarlas, Multiplicarlas, Dividirlas, Factorizarlas, Y todo eso, Como pueden observar, Hay ocasiones, En las que las identidades, No son tan obvias, Entonces, Que es lo que tenemos que hacer, Buscar una forma, De factorizarlas, Para, Así reducirlas, Y ahora si, Podamos, Aplicarlas, Vamos con, Otro ejemplo, Este es nuestro siguiente ejemplo, Parece ser que está un poquito más sencillo, Pero también tiene ese chiste, Está divertido ese ejemplo, Vean, Secante cuadrada de X, Más 8 tangentes de X, Más 15, Sabemos que es un trinomio, Si, Tiene tres términos, Uno, Dos, Tres, El problema, De entrada podemos ver, Que no es cuadrado perfecto, ¿Por qué? Observe lo siguiente, Si calculamos la raíz cuadrada de 15, Pues no es una raíz exacta, Nosotros forcesamente necesitamos una raíz exacta, Creo que el ejercicio está mal, Bueno, Voy a cambiarle, A 16, Les había dicho que, Que en un ejercicio, Pues no se pueden cambiar los valores nada más así, Porque sí, Pero pues creo que lo puse mal, Entonces, Bueno, Vamos a suponer que si era 16, Y ahí sí, Ya me da una raíz exacta, Raíz cuadrada de 16, Cuatro, Ah bueno, Bueno sí, Le dejamos en 16, Luego tenemos aquí, Otro problema, Vamos a calcular la raíz cuadrada de, Esta es la función trigonométrica, Raíz cuadrada de, Secante cuadrada de x, Y esto es igual, Escribimos la misma función trigonométrica, Secante de x, Dividimos los exponentes, 2, Entre 2, 2 entre 2, Bueno el exponente de adentro, Entre el índice, 2 entre 2, Me da 1, Y es el exponente que va aquí, Ah miren, Si tuve una raíz exacta, Ahora vamos a multiplicar por 2, 2, Por, Las dos raíces, Por 4, Por, Secante de x, Y aquí está, El otro problema, Si se acuerdan, Cuando vimos tu problema cuadrado perfecto, Les había dicho que generalmente, El término del medio, Tenía una combinación, De los dos términos, Y aquí, Observamos que no tiene combinación de este, Porque no tiene ninguna secante, Y lo podemos verificar, Al realizar esta multiplicación, 2 por 4, 8, Y la secante, Como no tiene cualquier multiplicarse, Entonces es, Secante de, Y la escribimos tal cual, Y vean, Lo que tenemos acá, Es completamente diferente, A lo que tenemos acá, Y a lo mejor dirán, Bueno, Vamos a cambiarle a secante, Y ahora sí, Ya este, Ya podemos resolverlo, Pero o sea, Vean cuantas cosas, No estuvimos cambiando, El objetivo, Yo les había dicho siempre, Desde que empezamos con matemáticas, Es que las operaciones, Siempre se deben conservar igual, No debemos cambiar nada, Nada más porque sí, Entonces aquí, Ya hice dos cambios, Para poder resolverlo, Ya perdí mi operación original, Entonces aquí tenía, Originalmente tangente, Y aquí originalmente, Tenía 15, Entonces, ¿Qué es lo que hago? Tengo que buscar, Una forma, De manipular, Todos estos términos, Con todo lo que hemos visto, Identidades trigonométricas y todo, De tal forma que sí, Se pueda factorizar, Y es que son ejercicios, Muy comunes que ponen, Los otros, Pues está muy sencillo, Pero luego los exámenes, Sobre todo de, Para ingresar a la universidad, Ponen, Este tipo de expresiones, Y dicen, ¿Cuál es la factorización? En, Aplicando el trinomio cuadrado perfecto, Y pues al intentar esto, Vemos que, No coinciden los resultados, Entonces, En este tipo de ejercicios, Tenemos que buscar, Una forma de manipular los términos, De tal forma, Que se pueda aplicar, Lo que nosotros querramos, Que en este caso, Es factorizar, Por trinomio cuadrado perfecto, Vamos a manipular, Vamos a hacer manipulaciones, Bastante simples, Vean, Aquí no puedo hacer nada, Secante cuadrada de, Aquí tampoco puedo hacer nada, Más, 8, Tangente de, X, Aquí, Puedo representar el 15, Como, La suma o resta de otros valores, Por ejemplo, Puedo poner, Más 16, Y menos 1, Creo que este negro ya que se lo pinta, Más 16, Menos 1, Vean, Más 16, Menos 1, Nos da como 15, Nos da igual a 15, Lo único que hice, Fue que este 15, Lo expresé, En términos de otras operaciones, Pues, No hice ningún gran, No fue un gran cambio, Vamos a invertir los valores, A ver, Que pasa, Secante cuadrada de, X, Este menos 1, Lo voy a pasar hasta acá, Menos 1, Más, 8, Tangente de X, Ahí está, Más, 16, Y vean, Nada más por ese pequeñísimo cambio, Que es lo que yo tengo aquí, Secante cuadrada de X, Menos 1, Hace un momento, Habíamos visto, La siguiente identidad trigonométrica, Voy a borrar esto, Tangente cuadrada de X, Es igual a, Secante cuadrada de X, Menos 1, Y vean, Es justo lo que yo tengo aquí, Secante cuadrada de X, Menos, 1, Entonces, Quiere decir, Que estos términos, En vez de escribir esta operación, Que es la que tengo acá, La puedo sustituir, Por el resultado, Que es tangente cuadrada de X, Y entonces tendría, Tangente cuadrada de X, Y todo lo demás, Pues lo continúo escribiendo igual, Más 8, Tangente de X, Más 16, Y ahora vamos a calcular, La raíz cuadrada, Nuevamente de los extremos, Raíz cuadrada de tangente de X, Raíz cuadrada de, Tangente cuadrada de X, Ahorita me quito, Ahí está, Esto es igual, Escribimos la misma función trigonométrica, Tangente de X, Y dividimos, El exponente de adentro, Entre, El índice de la raíz, Y 2 entre 2, Eso me da como resultado, 1, Entonces, Es el exponente que yo tengo, Acá, Y entonces, ¿Cómo me quedaría? Bueno, Ya tengo la primera raíz, Voy ahora, Con la segunda raíz, Raíz cuadrada de, 16, Esto es igual a 4, Ahora voy a verificar, Que al multiplicar, Esas raíces, 3 por 2, Me dio el término del medio, 2, Por, La segunda raíz, Por, La segunda raíz, Tangente de X, Esto es igual, 2 por 4, 8, Por tangente de X, 8, Tangente de X, Y vean, Si me dio, El término de, En medio, Y, Oh, Entonces, Ahora si, Se puede, Factorizar, Escribimos, Las dos raíces, Tangente de X, La primera raíz, Luego la segunda raíz, El signo, Que las une, Es el signo del medio, Que sería más, Elevado al cuadrado, Y vean, Como ya pude factorizar, Por, Trinomio cuadrado, Perfecto, Entonces, Nuevamente, Manipulamos aquí, De hecho, Si se dan cuenta, Es un poquito, Completar, Trinomio cuadrado, Perfecto, Nada más, Que bueno, Aplicado a, No es tan parecido, Porque no pusimos, Este, De la misma forma, Un más uno, O menos uno, Sino directamente, Pusimos este valor, Este 15, Le agregamos ese, Lo dejamos expresado, De tal forma, Que hubiera un menos uno, Para que al juntarlo, Con la secante, Pudiéramos aplicar, La identidad, Trigonométrica, Entonces vean, Como no era difícil, Simplemente era, Manipular un poquito, Los términos, A nuestro antojo, Para que pudiéramos, Resolver, Entonces como pueden observar, Es bastante simple, Todo esto, Y, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.